Bueno, hoy es mi tercera sesión de masajes, ya ven me siento súper bien, tuve ganas de maquillarme, me vestí súper linda, ya todo empieza a mejorar. Quiero que vean cómo es el proceso de cómo me apuesto en la camilla, porque no puedes apoyar los glúteos y quiero que vean, bueno, más o menos con Zule, que es quien me va a dar los masajes, cómo es el proceso, dónde me pongo, cómo me subo a la camilla, mírenlo todo, ahí está. Ahí está, ya hay maraya acostadita, sus glúteos no están apoyados, el peso del cuerpo va sobre estos cojines, la espalda y así pueden acostarse boca arriba sin que el glúteo pegue a la camilla. Estamos haciendo el masaje de drenaje linfática en la espalda, lo que estamos haciendo es bombeando y movilizando la linfa con movimientos ascendentes. Realmente todavía queda sensibilidad, pero como sabemos ya que, o sea que cuando yo termino el masaje es tan bueno, es tan relajante, se siente uno tan bien, ya tú esperas el masaje siguiente. Ya estoy esperando mañana a mi masaje. A pesar de que no es un masaje que tú digas que río, me relajo porque tienes la piel súper sensible todavía, sabes que el resultado es increíble, entonces vale la pena venir y no faltará ninguna sesión de masaje. eso es súper importante, por el resultado y por lo que te alivia además. 3 0 5 2 6 4 9 6 36 apura y llama 3 0 5 2 6 4 9 6 36 ¡SUSCRÍBETE ¡Suscríbete!